Entiendo Como la luna se dibuja en nuestro mar Luchando con las olas en esta inmensa oscuridad Cuando la niebla tiñe de miedo el dolor El viento del norte me lleva Ya no sé ni dónde estoy Ahora las palabras naufragaron en el mar Los recuerdos a la deriva Unos se marchan y otros llegarán Perdido en tu tormenta infernal El mar de fondo me arrastra Ya no sé ni dónde está 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 Te arrastraré una vez más Mientras mi sal te envuelva Y no podrás ni respirar Ni sentir la tierra Y me da igual Besarte atrás Porque ahora digo sirena No volveré Nunca buscar Lo que perdí en la niebla No volveré No volveré No volveré Para pedirme Te arrastraré una vez más Mientras mi sal te envuelva No volveré No volveré No volveré Ni respirar Ni sentir La tierra No volveré No volveré No volveré O veré No volveré No volveré No volveré kaum Te arrastra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!